Hoy os quiero enseñar una de las utilidades más prácticas que tiene el OneNote, que es el diario de clase. Yo empecé a usarlo después de ver un vídeo del profesor Jano, que en Twitter mostraba las las excelencias que podía tener. Entonces, bueno, pues pensé, voy a utilizarlo. Entonces, como tenemos, por ejemplo, dentro de la típica carpeta del tema que estamos dando, agregamos página y creamos lo que se haría un diario de clase y lo que voy haciendo es poniendo cada día lo que vamos a hacer. Si os dais cuenta, ahora mismo no lo tengo en el formato de aplicación, sino en el de navegador. Y entonces lo que hago es voy con los alumnos comentando esto. Y entonces les abro esta pantalla y luego comparto, lo amplío del todo para que lo amplío del todo, para que lo puedan ver. Incluso lo hago más grande. Sobre todo para aquellos alumnos que están conectados online y a lo mejor tienen un móvil no lo ven bien. Bueno, después lo que hago es marcar con estas opciones de etiquetas de tareas pendientes, me viene muy bien, para ir comentando cada una de las cosas. Y a medida que voy comentando, por ejemplo, el martes que terminamos la tarea, tal, límite, tal. Bueno, pues voy marcando, voy explicando y voy abriendo otras ventanas en el navegador explicando la tarea. Explicando el comentario de paisajes, me abro otro navegador y voy marcando cada una de las tareas. ¿Qué ventajas tienen? Pues que los alumnos, tanto desde su móvil, si tienen el OneNote instalado, como desde el blog de notas del Teams, que es el mismo, pueden ver lo que hemos dado y no solo eso, sino por ejemplo los enlaces que hemos puesto y todo queda de alguna manera reflejado aquí. Es una ventaja porque siempre tenemos alumnos que, sobre todo en las clases sincrónicas en las que a lo mejor tenemos a mitad de la clase en casa o, bueno, pues puede haber algún momento en el que se pierdan, está aquí todo recogido. Simplemente es una cuestión muy sencilla, pero nos puede ayudar mucho en el día a día y también incluso para organizarnos. Esto lo podemos copiar en las otras clases que tengamos y vamos haciendo nuestro diario de clase que les va a permitir a ellos, pues muchas veces no perderse.